Soy María Fernanda Gómez Mejía, del departamento de Caquetá, representante de la categoría de Volleyball B. El recibimiento que tuve en el hotel fue gratificante. Muy espacioso, ya que tenemos la oportunidad, las camadas son muy cómodas, la alimentación, nos atienden bien y, sobre todo, nos prestan la atención suficiente para sentirnos satisfechas. Pues para mí es importante, ya que nos sentimos gratificados y así podemos actuar bien. Es como un incentivo para que nosotros hagamos las cosas bien, para afrontar todas las dificultades con los otros equipos. Por ejemplo, la alimentación tiene mucho que ver y pues para mí la alimentación es lo suficiente. La verdad le agradezco a Coldeportes y a Superate por todo lo que nos han brindado desde que llegué. La estadía, la alimentación, los escenarios para jugar, están muy bien equipados y, sobre todo, me siento muy satisfecha de representar mi departamento, que es el Caquetá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!